Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes, el show número uno, el que viene, el dueño de los dueños, el duro de lo duro, el padre de los podcast, lo que tu dices, podcast, yeah! La primera vez que hacemos esa intro así, como medio, sincronización. Sincronización, sincronización. Yo soy Creeping en la casa que es lo que en Tokio Frechie. Yo soy Jorge Alaire, mejor conocido como El Negro. El Negro. Que loco en Tokio Frechie, chiqui. Estamos aquí, tranquilo. Negro, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Tengo mucho que no te pregunto eso en un podcast. Estoy muy bien, estoy muy bien, estoy devuelto en las radios, estoy trabajando. Me gusta, me gusta, me gusta. Trabajando por la América 97.9. Me gusta, me gusta. Estaba en una fiesta la semana pasada con J. Illuminati. Oh, J. Illuminati. Mateo. Oh, Mateo. Manuelo, que estuvimos aquí. Hot Boy Mafia, que te mandaron muchos saludos a ti. Muchos saludos a los tigres, muchos saludos a los tigres. Muchos saludos a los tigres. Son para de nosotros los tigres. Ya sé, son muy duros, son muy duros. Personala, la, 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 la. Ok. Estaba ahí disfrutando. ¿Qué tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es esto. Esto es, esto es, ¿qué es lo que tú dices, podcast? Oh, yeah. No te olvides darle like y comentar. Thanks. Yo no te tengo nada hoy. Negros, ¿qué nos tienes? Farruko presenta un nuevo género musical llamado Bajo Mundo. I think that's it. Antes, 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 antes que lleguemos y leamos lo que, je, 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 je. What the fuck do you want to say? Lo que Farruko dijo, ¿verdad? ¿Qué tú piensas del nombre que él le acaba de poner a este género? Esa vaina no está, bro. ¿Por qué? ¿Estás ready? ¿Qué es el que él quiera hacer un género nuevo? No va a hacer género nuevo, ¿verdad? Porque es músico urbano al final. Pero creo que es un género nuevo. Creo que es un género nuevo. Estoy de acuerdo contigo. I don't think so. Yo no creo que el nombre está El nombre hay que darle un erase Y poner otro nombre Yo creo que entiendo lo que él quiso hacer con el nombre Porque el bajo mundo representa Como, no quiero decir una comunidad Pero un cierto lugar Donde no se alcanza Donde no mucha gente sabe Yo sé, pero yo creo que Para decirle bajo mundo, el bajo mundo es un lugar crudo ¿Verdad? Yo creo que si él debe decir el género crudo Todo lo que tú vas a escuchar aquí Está crudo Dicen muchas malas palabras Hablan de esto, hablan de aquello Digo yo, me ha sido algo como más Pero imagínate, de una forma de mercadeo ¿Por qué inventar una palabra nueva? Cuando ya hay una palabra que está siendo usada Pero ser crudo Ser crudo no es una palabra nueva No es una palabra nueva, pero la tendencia Es diferente ¿Sí o no? Todo el mundo habla del bajo mundo Todo el mundo bajo mundo Bajo mundo Bajo mundo Bueno, vamos a meterle un género al bajo mundo Y eso fue lo que Dijo Farruko Que él lo inventó también Leyendo aquí a través de Rapetón Les presento un nuevo subgénero Al que acabo de bautizar como Bajo mundo Y es como un cuarto de luna En honor al underground Que es la raíz del reggaetón Esta nueva forma de hacer música Es un flow nuevo Digan lo que digan Esta mezcla de diferentes ingredientes Fueron los creadores de temas como Pepas Él Y comprendido Mi romo No me los puedo No me los pueden poner en otro género Porque Es algo nuevo Así que bienvenidos al bajo mundo Atención Plataformas digitales Premios Industrias Quiero mi propio playlist Para este nuevo género Están todos invitados Yo tengo la receta Y la comparto Vamos a revolucionar La música Atentamente Farruko Usted me escucha Usted me escucha presidente La receta de Farruko Si no me equivoco es Guaracha Reggaetón Y dembow Esa es la mezcla Que forma el bajo mundo I understand I get it It's cool Whatever But Nah son No ok Entonces si esto no te convence Ojalá te convenza lo siguiente Esto es de parte de Farruko Here we go No suena como Like Guaracha No Pero tiene como un principio De ese reggaetón Como old school Baja Antes que nos den Couple of Ray Por esta vaina Que piensas también De Mi hermanito Farruko Oceans Farruko es duro Farruko es una persona bacana Por lo que vemos Por las redes Y por la entrevista Y toda la vaina es duro Pero yo creo que Yo creo que Se le fue la mano en esa No Se vio muy Imponedor Quiere imponer algo así Yo creo que el había dicho Estoy tratando de crear algo nuevo Si Estas canciones yo las considero Como que no son reggaetón No son esto No son aquello Yo lo voy a llamar bajo mundo Y si ustedes quieren montarse al lado La monte Boom Pero que tiene de malo Que tiene de malo Que el diga No Esto se va a llamar bajo mundo Lo que tiene de malo Es que No como No nosotros Porque a mi no me importa Que el lo llame Si el lo va a llamar bajo mundo Obviamente Su música es su música Si el tiene su nombre Obviamente Ponga el bajo mundo La música bajo mundo De Farruko Obviamente Yo lo voy a respetar Por ser fanático Y estoy viendo de afuera Pero un artista va a decir Lo que What the fuck Are you talking about I guess I guess No me entiendes Puede Puede que haya artistas Que le Como que Lo empujen Lo empujen Que no Loco You willing Yeah You willing Tú te quieres hacer otra cosa Para que Para que nos tengan más Separados Que lo que estábamos antes Type shit I don't know Mira Yo creo que Farruko Es quizás uno de los artistas Más Versátil Si Que tiene El género urbano Right Porque él es capaz de Hacer una bachata Y pegarse Una bachata Una bachata Una bachata Una bachata ¿Qué es una bachata? Una bachata Es una bachata Con una batata Right Le hace un merengue Se pega Le hace un dembow Se pega Tú me entiendes Lo que sea Él mete mano Él mete mano Es duro Es duro So yo creo que Él queriendo Crear un género Yo creo que Él está tratando de Abrir la creatividad No 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 Yo creo I think he's trying to Put the cherry On top To his career Like yo soy el jefe Yo pongo lo que Maldita gana No porque Imagina 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 Whoever that is I don't even know Who that is Nadie Porque No fue No fue creado Así de la nada Eso es lo que estoy diciendo And so then Hear me out But then Hear me out Do you know Anybody I don't know Exactly Exactly So then I think that's what He's trying to do But hear me He's trying to put Almost a seal In his like Art En español Por favor Que yo no hablo inglés Como ese sello En su carrera Diciendo Oye No tan solo fui yo capaz De pegarme en este Este y este Y este género Yo creé Un género Yo lo creé Eso yo lo saqué Así Lo sazone Boom Te voy a decir Cuento Porque Cuando Una persona Quiere crear Una cosa tan Grande ¿Verdad? La mayoría De veces no funciona ¿Por qué? El hip hop En la música Vamos a decir Ok El hip hop ¿Quién lo creó? I don't know Se creó Eso fue lo que pasó Se creó People were doing The same thing Break Estaban bailando Breakdance Estaban haciendo Graffiti Estaban los DJs Los MCs Y eso se llamaba Hip hop Después Dijeron Que los grafiteros Que los bailarines Lo que yo estoy diciendo Ok I see where you're going La bachata También No se almo El primer bachatero No Fue que Había un par de tigres Que hacían lo mismo Y a eso Le llamaron bachata ¿Tú me entiendes? Y Lo mismo pasó Con el reggaetón La gente era reggae Que lo estaba haciendo El general en Panamá Los tigres aquí en Nueva York Dembo Como dijo el chombo Shout out to el chombo El chombo Que me lo dijo el chombo El chombo Pero Como te estoy diciendo Eso se creó Al paso Eso Subió Cuando tú quieres imponer algo Hay muchas veces Que la gente no le va a caer A ver resistencia Si Ok Entonces lo que tú Te voy a decir Lo que yo Lo que yo Graspe Dale Yo creo que lo único Que le falta Al bajomundo Que quiere crear Farruko Farruko A la música Invítalo a los otros artistas Que ellos se metan en esa ola Y cuando se esté creando Tú dices Esto nosotros lo llamamos Tal cosa Porque ya está creado Ya está ahí Ya Tú me entiendes Buen punto Buen punto Buen punto Digo yo Buen punto Pero está heavy Mete mano Y nosotros la vamos a ir Porque Pepa está duro Claro que sí Pepa es medio anón Mucho Porque lo ponen demasiado Ya los DJs se están pasando Se están pasando Pero a mí me gusta la otra La que sacó con Con el alfa No con el alfa Con Con el DJ Con Adoni Con Adoni Pásame la jucar Es una canción vieja también Me lo dijo el chombo Me lo dijo el chombo I'm just saying Esto es Esto es Que lo que tú dice podcast No te olvides Darle like Y comentar Crispín ¿Qué nos tienes? No te tengo absolutamente nada Pero yo sí te tengo Un tema de OnlyFans Aquí OnlyFans Estamos entrando al Al mundo del OnlyFans Te vas a un OnlyFans Te vas a un OnlyFans negro Tú sabes cómo se lo acosa el mundo Estamos medio pobres Checa lo que sucede Checa lo que sucede Checa lo que sucede Winnie Necesitamos fondos Para el podcast Tienes que hacerte un OnlyFans Checa lo que sucede Checa lo que sucede Con esta situación Del OnlyFans Ajá Antes que entremos Al tema del OnlyFans Yo sinceramente Lo consideré Like ¿Hacerte un OnlyFans? Sí Ah ready Chequea Yo te voy a decir la fórmula que yo tenía Ajá Yo tenía la fórmula Del cuarto Del cuarto mío Ajá Le iba a pintar una pared En negro ¿No es verdad? Ya El mueble Tuve el mueblecito El mueble cuando hacemos las reacciones Yo iba a hacer ese mueble Para la Cuarón Cuarón cama Ajá Exacto Porque así en ese video No se podía reconocer Mi cama Sí pero tú no podías pintar una pared Déjame ayudarte ¿Por qué no? Déjame ayudarte Teníamos que hacer algo Que poníamos arriba Pájate Lo armábamos Que podíamos quitar y enconder También Buen punto ¿Cómo vas a decir? No pensé No pensé en pedazo No estás pensando Pero Pero yo sinceramente Lo consideraste Yo nunca Nunca Sí y me iba a poner una Una macra Una macra ¿Estás ready? Sí Yo no haría esa vaina Yo no Yo no tengo problema de hacerlo Yo no es tanto calembo No no es tanto eso Porque checa lo que sucede Yo no sirvo para eso Checa lo que sucede Que Dios me perdone Me estoy quitando el mérito Yo no sirvo para eso Yo no sirvo para eso Oye que Dios me perdone Tú no sirve No sirve Pero checa lo que sucede Tú sabes cuánto polvo yo he echado de gratis Me echas uno Déjame cobrar Déjame cobrar Dejame cobrar un pesito Anyways Besides that Ok Vamos al tema El tema es el siguiente ¿No es verdad? ¿Permitirías tú Que tu pareja Abra un Olymphan Y el caso es De Daniel Luisiano Un comediante ya De la República Dominicana También es que La dama aquí está Embarazada Crispín tú Que eres padre Mira te voy a decir algo Te voy a decir algo Te voy a decir algo Ahí más o menos Yo no puedo decirte a ti Que no Que sí Yo no puedo mandar En la vida a nadie En verdad Buen punto Yo lo que te voy a decir a ti ¿Qué es lo que tú estás poniendo En el Olymphan? ¿Qué es lo que tú estás poniendo? Porque si tú estás en el Lunes Churré Mete mano Búscate tu cuarto Para que tú la pongas gratis En Instagram Métela ahí Y búscate tu cuarto Digo yo Buen punto Ahora si tú estás enseñando A la teta el culo El toto y todo Vas a ruer de ahí Porque yo pensaba Que rayo que tenía Ese flow ¿Y tú piensas que Si tu pareja Subes unas fotos así? Claro Porque ya todo el mundo Está viendo el bizcocho mío No el bizcocho mío El bizcocho que tú Me estás dando a mí Porque no es mío En verdad Pero la gente Tú seas el único Que te lo estás comiendo ¿Qué importa que otro? No, no, no Eso no está Te digo por qué Porque los tigres Y las mujeres más Los tigres Y las mujeres más Hablan mal de las personas Y entonces cuando Le llega ese flow A la hija de uno Que tu mamá De un cuero Y o qué Paf A la esquina Pero technically Technically speaking Ella no es No Technically speaking Sí Technically speaking She is not Tú ten la realidad Y yo estoy consciente de eso Lo que yo estoy diciendo Es cómo le va a llegar Porque tú sabes Que en la escuela Los chamaquitos Son el demonio Bueno, no ha nacido No ha nacido La niña Está dentro de la barriga Ni entonces ¿El tigre está en el video? No estoy No sé Eso no sé Y por lo que nosotros Están oyendo Dentro de la radio Aparentemente Le está dando Calembo la tipa Pero ya va a seguir Bueno Checa lo que sucede Primeramente Primeramente Oye como será Tú miren Y está de lejos Y miren Tú miren No ha nacido 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 Si 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 Estas haciendo Una foto Y estás Pregnante Y estás Estando Estando Pero no Cuando le dan No así no Así no Así que pasa Repétese Pero checa lo que se debe Yo Tú sabes que yo soy aquí El double zappet Que era aquí No verdad Claro Pero quizás La necesidad en la casa Está alta Y tú sabes Que un flowy fan Llegan unos besitos cómodos Lo que yo oí Fue que en la primera semana Hicieron 28 mil dólares ¿Estás ready? En la primera semana No me importa Amian 28 en una semana Cuando Tú sabes Ok Ok Pausa No pausa Ya pausa Que tú sabes Que tú sabes Con que yo vengo Cuando ese bebé naca Que le digan Los primeros cocotazos Que te dieron Yo lo vi ¿No me entiendes? Los primeros cocotazos Que te dieron en tu vida Los vi yo Por OnlyFan Lang 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 Lo seguí Lo seguí Lo seguí Como Como así No Nada Nada B Llego Tú sabes Que a veces Lo Llego Llego Nunca vienes a la escuela Bro Black Bro And if You know how When you sleep Babies too much On their back Oh my god Oh my god I'm just saying That's crazy Y el baby shower ¿Quién lo paga? El baby shower El cocotazo Que le dieron Ya porque ya estamos En el medio Ya estamos metidos Al medio Ya Mira yo pienso que Estoy de acuerdo contigo Creo que Que no es Bueno es que yo no sé Sinceramente Porque Yo Primeramente Es un mercado No si Es el dinero No 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 es el dinero Mujeres embarazadas Teniendo sexos Es un mercado Hay hombres It's kind of weird too I know Pero hay hombres Que le fascine esa vaina Hay hombres Que le encantan Besos mujeres Con sus barrigones Y que le estén Dándolo Cloquety Cloquety Al muchamaquito Right For sure But Come on bro Pero Pero Yo creo que también Especialmente Siendo cuando Son personas De De cierta Atención Right Yo creo que Deberían de Quizás manejarse Un poquito mejor Un poquito Un poquito Mi amor Ya hablo No Bueno Esto es aquí En Que lo que tu dice Podcast Esto es Que lo que tu dice Podcast No te olvides Darle like Y comentar Crispin Que nos tienes No tengo absolutamente Nada en el día de hoy Pero hoy te tengo Kim Kardashian Kim Kardashian Y Pete Davidson Oh yo estaba viendo Un video de Pete Davidson Ahora mismo Reportan que tienen Una cena Privada En Stan Island Pero Y hay rumores Si este mismo El de Saturday Night Live No no Yo estaba viendo Un video de Ahora mismo Lo voy a leer En inglés Y después voy a Traducir lo que pueda Yo lo traduzco If Kim Kardashian And Pete Davidson Are trying To put Their dating Rumors To bed Then their Tuesday night Meetup Isn't helping The pair Stepped out For a Now Not so Secret Dinner date According to Multiple resources Kim was Photographed Stepping out Of Ritz Carlton Hotel In Manhattan And headed To Pete's House Based in Staten Island Sources with Direct knowledge Of the Alleged Trice Told TMC That the Two entered The back Door Of Company Restaurant Which is One of Pete's Favorite Spots This is The second Time La segunda Vez Que están Ahí Y entrar Por la Parte De Atrás Para que Los papás No Le llegaran Al flow Pero Tú sabes Que TMC Está metido En todo Lío Fue buena La Translación Casi Casi Yo Lo Cone Fue Que Tú Piensas De esta De esta Atención Saltando a Kim Kardashian Después de Separarse De Kanye West Y Estos rumores Con Pete Davidson Esa gente Siempre Esa mujer Siempre Ha tenido Tención Después Que ella hizo El El Sex Take Con Mi hermano Ray J Olvídate El Mundo Siempre Tenía Atención Keeping Number The Kardashian Que Si yo Con Del Diablo Se casó Con Con Un Vaquebolita No Funcionó Se Metió Con Caña West Durán Pila De Años Tiven Pila De Hijo Va 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 Siempre Tenió Su Atención A mí En Verdad Yo Te Voy a Siser Yo Creo Que Kim Kardashian Quizá Está Trabajando Ahora Mimo Para Buscarse Una Posición Más Eh I Don't Want To Say Honorable But Una Posición Como De Más Prestigio En El Entretenimiento Yo Creo Que Lo Está Haciendo Con Este Flow Con Pee Porque Su Performance En Saturday Night Life Fue Muy Bueno No Pee Duro No No Performance De Ella Yo No Vi Yeah She Did With Oh Well She Did A Part With Them Did She Kiss Them She Might Have Kiss Them Yeah Pero Hizo Hizo Un Performance Spectacular Spectacular Muy Duro Muy Duro Hizo Un Monologo Donde Se Curo Con Kanye West Muy Duro Muy Duro Muy Duro So Yo Creo Que Estaba Buscando Quizás Un Like A Way Where She Have Like A Good Yo Soy Kim Kardashian Pero Soy Mas El Video Me Entendiendo Que No Es Que Yo Soy Kim Kardashian Soy Linda No Ella Vende Su Ropa Y Su Perfuma Y Su Make Con Su Hermana Y Toda Vayna Ready Pero Like When It S S S S dates, en verdad, porque si estaban haciendo una vaina de ser en our life, puede ser que antes de eso era que estaban hablando de cómo iba a ser el show. No, pero esto es ahora. Yo sé que esto fue ahora. Puede ser que él le dijo yo, te voy a sacar porque tú mataste. Los amigos se la van cada rato a comer o whatever, nigga. They make a hell of money. Si eso era por vaina, like... Exacto. Yo lo que estoy diciendo es que yo soy ella y no me encondería porque si no es nazi no te encondas. Yo sé que la gente va siempre a pensar lo que sea. Pero la gente habla. Yo no creo que Kim y a mí nunca me encayo bien a esa gente. No que nunca me encayo bien. Nunca me ha traído nunca me interesado en esa familia. Pero no creo que Kim Kardashian después de dejarse de caña, de una vez se va a meter con otro tigre teniendo hija y hijos y toda esa vaina. Like, I don't think que ella se va a meter en ese hoyo. No de una vez. No que no se va a conseguir un novio down the line pero de una vez así. No creo. No creo. I wouldn't be surprised if she did though. Pero no, si lo hace allá ella. No me importa. Pero en verdad yo creo que la Kim Kardashian que tenemos ahora no es la misma Kim Kardashian de 15 años atrás. Oh, claro que no. Creo que tenemos una mujer comparada con la niña que tenemos antes. Sí, que Kim Kardashian salía de un vacabolito y se metía con otro vacabolito. Después se metió con Calle West y eso fue como en dos años toda esa vaina que pasó. Exacto. ¿Tú me entiendes? No creo que esa Kim Kardashian es la misma Kim Kardashian que tenemos ahora. Bueno, seguimos aquí. Esto es Esto es ¿Qué es lo que tú dices? Podcast. No te olvides darle like y comentar. Crispin, ¿qué nos tienes? Eh, Crispin no le tiene nada pero Joder Lighter sí lo tiene. Hay un padre que está siendo acusado de matar al hombre que supuestamente estaba traficando a su hija. Te mato también. A Washington State father was arrested for allegedly killing a man who claimed had sex traffic his teen daughter. Te mato. Normalala. Normalala. Oye, si me dices supuestamente él fue el que la llevó para ese flow. Ese supuestamente me dijo que sí. Te mato. Y ya. Ya. Cero pregunta. No pregunta. Tú me hablas mentiras y te pregunto te maté. Y me excusa. Me dispensa. Te dispensa. Y me dispensa. Porque es que no, loco. Pero yo once again playing the Sabbath here. Tú crees que ¿cómo que dices? Un ojo por ojo diente por diente. Es que no ojo por ojo diente por diente porque yo me imagino que mi hija está viva. No ojo por ojo diente por diente que te voy a sacar toda la muela toda. Te la voy a sacar toda. Que ojo por ojo diente por diente del diablo. Y tú me sacas un ojo que te estoy sacando de dos. No es uno. Pero Damián con digo Crispin con esa mentalidad ¿a qué va este mundo? ¿A qué va este mundo? Con la mentalidad de él estar traficando a un chamaquito te voy a sacar el hígado y te lo voy a dar de comida. ¿Y por qué tanta agresividad? Porque que no loco dejen esos chamaquitos en banda ustedes por dinero están haciendo una barbaridad loco es una barbaridad No for sure it is definitely is Matate es un ching que hay que hacer a ti lo que hay que enconderte déjame ni hablar para que no quiten la monetización porque que loco dime yo lo que creo que yo creo que quizás no había sido la manera correcta de hacerlo yo creo que obviamente uno no quiere matar a nadie pero con el rage te de grano normal si porque uno así enfurecido no piensa mucho si no piensa mucho y oye y vamos a salir de ti rápido sin pensarlo dos veces y voy al juez y le digo si fui yo pero que también yo digo lo siguiente tú no crees tú no crees que quizás esa muerte es demasiado fácil para una persona así eso es lo que te estaba diciendo por eso no elabore en lo que deberían de hacer el azaroso yo creo que no elabore para que no no quiten yo creo que esa es una muerte demasiado fácil para una persona que es capaz de hacer eso yo creo que es una persona que debería de sufrir por un largo tiempo y debería de alguna manera o otro ser penalizado físicamente pero yo no estoy pensando en eso no yo si debería ser penalizado físicamente por lo que acaba de hacer no habla mucho no sin hablar mucho right porque porque la realidad la realidad es que imagínate yo dije que tú eres loco mi hermano me dicen puede que sea fulano i'm pulling up no questions no questions Zach puede que sea fulano frené yeah no doubt si veo unos pantalones de unos chamaquitos mal puestos tú supiste que fuiste tú ya ya y eso fue reportado en el New York Post y ahora vamos tenemos como tres temitas más tres temitas más pasalitos muy rapidito seguimos esto es esto es que es lo que tú dice podcast no te olvides darle like y comentar aquí tenemos a Elon Musk que dijo que si las Naciones Unidas publican un plan lógico de como seis mil millones de dólares suyo pueden resolver la hambre mundial y las transacciones sean abiertas y transparentes vendería el equivalente en acciones y lo donaría el presidente de las Naciones Unidas le contestó que la noticia se malinterpretó y que los seis billones no acabarían la hambre mundial pero si evitarán la inestabilidad geopolítica la migración masiva y salvarán a 42 millones de personas al borde de la hambruna a causa de la pandemia eso es lo que me dice a mi que dijeron no eso está mal dicho son 700 billones ahora tú siendo parte de la del UN tú crees que tú deberías como quiera mandarle un plan a Elon Musk como esos seis billones que podría pasar con esos seis billones fuera bacano si mandarle un plan pero que yo soy Elon Musk y yo no creo en esa gente no creo en gente yo creo que si fuera la la UN le enviaría un plan del impacto que pueden tener esos seis mil millones de dólares en el mundo billones no fue billones son seis billones well technically I don't know if billones is like a word in Spanish I'm not sure if that's a word yeah un billón check it up I don't think it is I don't think it is I think son seis mil millones besides the point yo creo que si yo fuese la la the UN le mandara un plan de cómo esos seis mil millones de dólares pueden impactar al mundo y cómo puede ayudar a que se acabe porque obviamente no creo que se va a acabar porque no pero que si tú lo pones en una posición mejor ellos pueden que se acabase yo mismo porque todo el mundo tengo una posición mejor entonces en ese momento nadie está pasando hambre porque estamos en una posición mejor tenemos una casa no tenemos que estar buscando vainas para la casa lo que estamos buscando es más comida el dinero que tú le vas a dar quizá no le quite el hambre pero lo que ellos puedan hacer de ahí para adelante puede que ayude a quitarle el hambre yo creo yo creo yo creo que deberían de haber más personas como y la más que ese tipo siempre haciendo una vaina una vaina rara challenge de que están how do you say challenge in spanish that they're challenging the right people que le están poniendo retos retos diablo que mardita palabra retos no es una maldita palabra pero en este momento sí porque se han engondido exacto creo que deberían de retar a personas más importantes como diciendo que oye si tú puedes hacer tal tal cosa yo estoy dispuesto a hacer lo siguiente como Bill Gates ese es sin gasutía que tiene más cobalto que el diablo y el tipo de Amazon como se llama Bezos Bezos y el de Facebook que tiene más cobalto que el diablo también ese ladronazo ladronazazo tú me entiendes que son gente que deberían quizás que están en posiciones para tener un impacto más mundial que en muchas otras personas deberían de poner más retos a las personas adecuadas que puedan hacer la diferencia a los presidentes tú sabes a la gente que está arriba a la gente que impone la ley y la vaina ok y vamos a te voy a dar un team marinde aquí tengo otra gente aquí un team marinde tengo a JC a Francisca la Chapelli o a Buloba vamos a la JC vamos a la JC Francisca tú eres mía pero vamos a la JC no te olvides darle like y comentar Crispin que nos tienes no tengo absolutamente nada Instagram le daba bienvenida a JC en las pocas horas que se debuta la suma de casi de 12 millones de seguidores así de rápido y yo aquí fajao para buscar uno yo no tengo ni dos mil haciendo pila de contenido para conseguir para el seguro síganme síganme para tener aquí hay seis mil gente que suscribió al canal casi siete mil y yo tengo mil ochocientos y pico de seguidores en Instagram ayúdenme pues si ese fue JC que abrió su Instagram ayer para debutar que pasó Jolito para debutar para debutar su nueva producción que se llama The Harder They Fall que sale en Netflix este miércoles puede ser que salga hoy es una serie sí yo creo una nueva película una película una película que ha producido The Harder They Fall que se estrena en Netflix y tú sabes quién él sigue una sola persona Beyonce Beyonce le ha devuelto el favor y sabe alguna cosa que me quilla a mí de los medios vamos a ver y esto es para el listing diario y mira como el Instagram de JC llega al siguiente párrafo aquí después de la tormenta de la calma que ha llegado este matrimonio que se vio a peligro en algunas estapas es una pareja sobreviviente de la infidelidad varonil que diablo tiene que ver un cuerno que le pegó JC con que él habla un Instagram nah es que no pueden hacer nada sin controversia en Santo Domingo solo hasta pena loco like what's the need el diablo you know what loco vámonos de aquí what's the need what's the need lenguaje lenguaje what's the need mutéame 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 tu madre el listín diario el director su madre porque hagan una vaina sin un mala maldita controversia la yo like what's the need of that like what's the need bro like what 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 is good with y'all niggas bro that's like the that's like the the like the New York New York Times like bro dale el botucito que no fuimos cual con la cual es esto es hablamos el martes podcast oigan al tigre dale like y comentar ajá Crispin que nos tienes tu oigan al tigre oigan al tigre